Número 7 ¿Quieren abrir la entrada? Oh, bienvenidos a la entrada de la chilena F5, F5, muy bien Excelente Tanto se demora el ascensor Sí, se demora porque está malardo Te recomendaría no enseñarla ¿Por qué no? Sí, es épico Es adentro del departamento Miren, es rechito Permiso Mal tenemos una puerta el por del tronco además donde yo vivo es un complejo así que no puede entrar nadie está frío conchetumel me he equivocado gracias bueno entonces piola pero te deben haber hecho un descuento super alto vientito por ejemplo que hace el cojo con el gorrito estaba tapando porque hacía frío está re cheto donde vivís si amigo por eso son cuatro meses épicos mira martín chavu y no son muy viejas si 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 lo que digas si 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 que dicen coco peleando esa es tu mamá si ella es mi mamá conmigo y le empiezan a sacar cosas no pero eso es una manera de verlo y yo lavando porque yo soy igual pero bueno ellos por ese lado también van a pensar bueno nosotros ya estamos bien que vas a comprar que vas a comprar si porque yo me compro en mucho cantidad me compro la caja porque es alta inversión compras la caja en vez de estar comprando independiente te compres la caja y ya está la sacai todos los días 35 pesos un haul nooo estos son los hauls vienen directamente de dubai por eso salen 35 pesos porque esto tiene un uno tiene oro incrustado concha de tu madre 35 pesos no es mucho y si claramente es mucho pero es por los incrustables dorados incrustables incrustables dorados son más ricas que la chucha esos son los que más me gusta si muy bien mira como supiste mira cospu que comprando los hauls favoritos de mi madre está chupando a ver a jugarme ah si a que todo salga bien ah claro este es un plano cuidado con eso opa opa soy muy flaco viste a donde pero tiene el tronco grueso que se lleva todo rota con el tronco nada re obsesionado el tronco pero te acordás que en un momento estaba flaco nefasto y le dijiste oye pareces una pantorrilla de canario no mi mamá le decía que tenía patas de mosquito a martín si también me decía mi hija no te merece los patas de mosquito le tiraba re hate en la tienda mi hija merece algo mucho mejor Perkin sacamos un carro que esté seco mejor o no ay ya voy a venir al supermercado nunca vine con la gente y hace mucho tiempo yo me lo propuse y quise que quería venir yo quiero como se llama volver quiero aumentarle el precio al plan para poder hacer stream en los supermercados cuando venga así cuando tenga me haga falta algo prendo y no corto nunca stream o sea estoy todo el día en stream bueno si te pones a pensar ponerme conmigo pero tengo dos pilares con dos planes si pero yo quiero tener lo mío también no porque hay cosas mucho más ricas acá podemos cocinar en mi departamento no pero a mcdonalds no va a comprarme un hamburguesa sino a comprarme la mcdonalds flotadores de pato esos pero no se puede no se puede entrar con comida en este marcoso no? en este marcoso no? no creo que no que rico hot rolls ay estamos en el supermercado que divertida vamos a venir al supermercado es una de las cosas que más me gusta o sea literalmente soy fan cuidado ese caso se puede estirar más de luz si pero para que lo voy a querer estirar más para lucir como un avión hola amigos re turista era bueno chicos acá en argentina tienen carros hola hola ¿quiere registrarle la mochila? ok está todo bien bueno no nos hicieron kilómetros por la mochila de coscu así que no pero nos miraron rarísimo y no nos saludaron le dije hola que tal y me hizo claramente debe ser por doy chau 70% en juguetes habla de la situación del país elegí hasta 799 en juguetes clave preciazo preciazo eres mi preciazo favorito mira un zorro un zorrillo yo no a mi no me gusta el zorro pero tengo alta zorra jajaja no va metela opa ¿a dónde la meto? acá no ahí ahí dale pero de lejos dale cagón baja cagón yeah pegámosle con el pie como en el basquet como en el basquet a ver es un jacuzzi son re buenos che ¿los venden estos? son buenísimos pero si tenia un jacuzzi en tu casa para que si quieren comprar un jacuzzi flotante no y les ponen así les ponen una como unas casitas así con velito con cartelas y velitas y en la noche lo hacen funcionar ¿no es ser que si no tenés un jacuzzi? no ah bueno a mi no me gusta mirá ese auto wow este auto es para mi uy yo siempre quise una x3 mira la que te ibas a comprar esta es la que me tengo que comprar yo y esta y esta ¿qué? esta me compro yo no 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 si voy a no pasa nada no te preocupes gracias tiene la puerta más cerrada el chip uy amigo como hacen eso es re peligroso no está mal ahí ah tiene el seguro esto pero sacaselo pero es un seguro mirá si se cae oh mirá épica wow un ponchón inflable uy un aro de básquet no mirá un taca taca mirá el taca taca estos son los taca taca estos son épicos yo soy buenarra no una cama saltarina no me veo nos metemos y me pongo a saltar esto es épico me meto me salto mira esto es épico mal es clave mira ¿qué? ¿esto qué mierda es? es never written no esto es un largador de agua uy que está bien hecho este monito que está bonito me gustó curso edad ¿qué? ahí está ¿qué? me reís hija de ah 300 pesos ah bueno me chocó bien la verga vea oye ¿por qué estamos viendo otras cosas? ¿no deberíamos ir a la fruta de ciberduras? sí vamos a la fruta de ciberduras vamos a la fruta de ciberduras antes podemos ver cosas de camping vea re molesto sí es clave igual a mí me re gusta ¿qué? verte la chuta dale Belén ¿qué cosas de camping te gustan? y me gustan o sea no sé nunca lo había visto ¿qué era para vos? esto ¿rodillera? necesito una rodillera rodillera digo sí rodillera de cordillera para suquear penes ay mal espérame pongo mis rodilleras o suquear conchas claro porque el penes siempre que suqueo ¿y la conchita? bien ¿por qué me tengo pedo una rodillera vos también? vení tomá ¿qué es eso? ¿eh? ¿qué? voy de una yo te firmo yo te firmo no, tiene luces ¿tiene luces? uh, soy buena andando en esta cosa ¿eh? a ver eeuh, soy buenarda mal tipo, me la voy a comprar reals reals a ver hola, soy Belén y esto es Jackass para acá para acá vení para acá dale a cero como una picante me la vamos a echar y la vamos a echar a perder esta wea yo la quiero pagar wea dale llévala a su lugar ahora no, dejémosla así porque somos malos y los chicos malos no las dejas de los lugares hay que dejarlo en otros lugares pero dale que llévala o sea andá a su recorrido volví a su lugar original andando uy, que bien que se ve andando perfecto, toma perfecto listo vámonos andamos a la parte de los colchones o agarramos unas bicis y empezamos a andar en bicis vea ah, me dice que lo decía eso no se puede están atrapadas ¿está confort? están en Chile no, estamos en Argentina mira, preciazo preciazo may, preciazo ¿me dirás algo de tocador? y sí, necesito pasta de dientes ahora que me lo recuerdes voy a comprar pasta de dientes en puerco madero ¿cómo puerco? ah, puerto ¿cualquier pasta o cuál compras? están atrapadas, tiras ¿cómo? no, la de Ascenso Dain blanqueamiento invencible vea pero no sé si está el Ascenso Dain allá bueno, agarra una, dale bueno, pero no le presiones ah, agarra yo ocupo el Ascenso Dain ¿dónde está el Ascenso Dain? ¿dónde está el Ascenso Dain? ¿dónde está el Ascenso Dain? a la derecha ciega ¿dónde? no, esta es camalarda no ¡colinos! antes era buena antes era buena pero era muy rancia tipo el color es re detergente no sé, bueno no es tarde acá hay una Ascenso Dain pero no hay Ascenso Dain blanqueamiento o? agarra cualquiera dejate joder son todas iguales pero estos son para niños para niños es mi pene le agarré manisero uuuh, ya pensé que habían cesodine echaron a tu mamá de nada así mi mamá se fue a pasear para otro lado censo Dain para los ricos ay, que son pesados no me traten así yo también ocupé las marcas así antes pero bueno es la que me gusta y si me puedo comprar me la voy a comprar parte de mi favorita que es esta miren los abuelitos miren, así va a montar con coco uuuh, uuuh eligiendo la naranjita a ver ay, que tierros a ver y mi mamá donde se fue? ay, es como una niña mi mamá bueno mangos si pero eso lo compro otro lado o sea lo compro acá pero y tomatitos cherry ya tengo lo que necesito son faltas y mango y bananas que tenemos que comprar la saca que buena verdulería que tienen que buena verdulería que tienen mal igual está buena a ver como lo hacemos? te firmo? mientras agarras cosas no se dejamos podemos dejarlos en tripo de acá se va a caer el gobierno no, pero si te va a pagar firmarlo no, yo te firmo tranqui pero tenía un pulso de mierda parece o sea lo leí en los comentarios no lo quise decir de modo bardero pero es dijieron que tenías un pulso de mierda y te lo dije porque por ahí se veía mal pero no lo querían decir mal y que piensas hacer al respecto? no, yo te quiero ayudar dejando las cosas ahí vas a agarrar lo que vos quieras yo te filmo así bueno no se pone más rica y ahora vamos a coger faltas ¿cómo está Martín? bien ¿estás muy aburrido? no mmm es tan buena tuba eh no sé te veo fea pero son son como deformes mira no son muy raras están basadas no 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 para saber si una palta tiene que estar digamos quita quiere estar medio blandita y si no lo vende de acá lo sacan esta parte y si está medio verdoso es porque. no me acuerdo como era pero no sé si la pierdo o sea. ¡Listo! Hola, amigo. ¿Todo bien? Sí, está jodido. ¿Todo bien, igual? Nunca te puedo abrazar. Siempre, nunca te puedo abrazar. Siempre hay una primera vez. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? Hola, ¿cómo estás? ¿Están comprando? Sí, más o menos. Un poco de tiempo que nos falta. ¿Por qué? Sí, porque mi vieja nos mandó para acá. No podíamos ir a buscarlo. ¡Bueno! Me vinieron a buscar directamente. No, mi vieja tengo que ir a venir. Voy a sacarlo así para que se saquen fotos. Y yo voy a pesar mis verduritas. Sí, porque así lo dejamos tranquilo porque... Pobre, es que quería saber una foto y Mati tenía... ...el celular en la mano. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. De nada. A ver, me falta de manguitos. Ven, que ahí se están sacando la foto, tranquilos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ay, no pensé que me conocías. Yo porque dije... Ay, pobrecito. Porque dije, bueno, por ahí si quieren sacar una foto mejor me voy. Ay, ¿cómo estás? Y me dijiste, mal, gracias. Está hermosa. Ahí me te volaba todo. Ay, gracias. O sea, qué rico perfume que tienes, poles. Fue de cuando jugábamos uno con otro a uno, todos los chicos al fútbol. Ay, lo agarraste, ¿no? Pero está muy rico. Es muy dulcisito. Me encanta. Sí, obvio que sí. Me lo pasariste. Me conocían al final. Yo pensé que no. Ay, hola. Ay, me da vergüenza. Yo te vi la semana pasada igual en el evento. ¿En serio? Sí. ¿Estaba con auriculares? No, no. Estabas ahí en el evento. Ah, me saludaste en el evento en la fila. No, es un capo. Mire, estaba en la fila. Epic OX. Me dijiste que querías abrazar a todos y qué sé yo. ¿Cómo? Me dijiste que nos querías abrazar a todos, pero no podías si tienes una valla acá en el pecho. Ahogándote en el sol. ¿En serio? Pero fue cuando llegué, apenas llegué. Sí, apenas llegaste. Sí, porque estaba con toda glamour ahí. Y cuando saludé tenía esta parte menos maquillada que esta porque todo esto es algo. ¿Me sostení? Así me saco la fotí. Ay, pero qué recolor. Debes ser de Natura, ¿o no? Sí. Es de Natura, ¿cierto? Sí, es el mismo que tenía yo. Es de Natura. Ah, es de Natura. Sí, es de Natura. Es de Natura. Es un medio rock cereza, no sé cuánto. Uno medio corto, creo. Uh, tu mamá trae un montón de cosas. Sí, que le va a llevar a la grafera. Yo digo mis compras. Gracias, Marta. Chau. No pasa nada, no te preocupes. Fuerte, bebé. Que hagan buenas compras. Bueno, hermosa. Fuerte mucho. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Fiesta. Feliz Año. Feliz Reyes. Yo también. Man, estuvimos de fiesta. No nos ayudamos por las fiestas. Muchas gracias. Chao, un gusto. Suerte, cuídense. Mira, yo no sé, es dulce, está bien. Yo te llevo si querés. Pero estas... Estas sí están bien. Estas están bien elegidas o no, para que el maravillaje le lleve. Y estas... Todo es rico lo que eligió. Bueno, sí, igual sí, está bien. Pero si querés después vamos a los chocolates y yo te digo uno que le va a gustar. El de relleno de frutilla. Estaba pensando en ese. Uno que era relleno. Ese está bueno. Es más barato, pero está bueno. Estaba pensando en ese. Yo también. Si me dijeron uno relleno, pero no sé cuál es. Salía una. El Cadbury Chogur, es buenísimo. Vamos a sacar mango. Yo no soy mango, voy en el mango. Mira, acá hay más partitas. Sí, pero ya elegí. Es que no tienes muy buena pinta igual. Ah, ya, está mejor. Sí, no tienes buena pinta. No. Es difícil saber cuando un mango está listo. Ahí están los brócolis. Son verdes. Son verdes. ¿Qué no están en el mango? ¿Brócolis? ¿Tú dijiste que eran blancos? No, no. Yo dije que hay brócolis blancos, pero me confundí con el coliflor. Luego estábamos en Navidad y Martín se puso a discutir de que los brócolis eran blancos también. Que había brócoli verde y brócoli blanco. Y claro, me decían, no, no, si el brócoli también no había brócoli blanco. Y yo decía, no, el brócoli blanco se llama coliflor. Miren la hueá. El brócoli flor blanco. A ver. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo se llama el chocolate que dicen ustedes? Cadbury. Yogurt. Cadbury. Cadbury. Pero ahora vamos juntos, Candy. Déjate de irte sola, po. Mucha para hacerla corta. ¿Qué corta si Belén está disfrutando de estar en el supermercado? Acompáñale, po, hueón. Acompáñale, po, hueón. Mira lo que se demora en elegir unos mangos. ¿Cómo no vamos a tener paciencia? Que soy pesado. A un mango hay que elegirlo bien, ¿ok? Todos los días come mango. ¿Todo el día come mango? No, en la mañana. Ah, en la mañana. Ella y yo. Son tan ricos. ¿Es lo bonito que como en la mañana? 500 pesos, 5 mangos. ¿Cuánto? 500 pesos. ¿Los mangos? Sí. Están carardos. Están carardos, pero bueno. Hay que vivir. Pero son hartos. Voy a tener más pulso, gente. Me cuesta hartos. Bueno, vamos a acompañarla, Candy. Mientras vamos hablando de cosas. No hay frutillas. Me choqué. Agarra, frutos secos. el otro supermercado era mejor de frutas agarra uno más grande no hay el otro supermercado que era mejor de frutas de mejor tamaño de todo no hay frutillas y fruto rojo no hay le preguntaste al señor porque el señor puede saber señor pero puedes porque le preguntas porque vos típica que dicho una vuelta y no viste y pensás que no hay pero yo creo que debería haber todo aquí y sí sí y para nada si hay ahí está media verdes muchas gracias si yo verdes agarro igual o sea no sé si al otro día pero en dos o tres días acá en argentina tardan un poco más hay frutas envasadas deben ser épicas y bueno viste que no te decía por ahí ni las buscabas es clave que te ayuden si no mañana no van a estar pero ahora te la más verde gobir hay más maduritas esas esas ya que estamos juntamos bueno es que te gustaban mucho esas verdes si estaban bonitas bueno que está diciendo la gente agarro la más verde si que tiene y por qué dicen y y cuanto más negras más saludables sí sí sé pero nada que le pasa a coco no sé es un robot miren acá no meten ese volcán de chocolate no son la habana mamá tenés que comprarla en el aeropuerto las venden esas mi mamá dice que los volcanes de chocolate no los venden acá los volcanes de chocolate no los dulces de leche esos que son para arriba no los dulces de leche esos que son para arriba ahhh eso lo ponen en el dale una cachetada Candy dale una gallina tiene que pegarla así pero para mí no huevo no tenés que pegarla así así una delgada dale vieja conche dale más fuerte wow así me pegaba cuando era niña me sacaba la cresta la vieja me venía persiguiendo con la correa ponete en pose saque fotos no tiene un dedo jajaja te estás señalando yaaa no No, así, agachate, agachate, así, y que se vea el dedo. ¿Lo estás grabando? Sí. ¡Belen! Nos van a echar del supermercado. Fue Belén, DNI 10-2-15-D-A. ¿Belen? Belén. ¿Qué vas a agarrar de acá? Dale, Belén. Yo también. No, nada, porque no compré nada de acá. Llevale una cervecita a tu mamá, mirá todas las cervezas lindas que hay. Pero si se va mañana. Igual se las tomó hoy a la noche. Me encanta. Ya, pues, ¿cuál querés, Candy? Yo te la regalo. ¿Vos qué no te llevas esto en el bolso, como una buena borracha? No, 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 no siento. Bueno, prueba, una de estas, una de estas, dale. ¿Cuántas te querés tomar? ¿Una de estas? Una de estas. La cusquilla no es buena. ¿Qué preferís, dark o red? O sea, negra o roja, calculo. No, roja. Y avalle. Estas, tres, ¿te parece? La cusquilla. Hoy te pones el pedo, te mirás una buena serie y mañana viajás y respira. Sí, viene bien, escucha el fatal, a menos más. Y vamos a elegir para estas. Estas no son buenas. Estas no. ¿No? Dosito, ¿no? No, se acuesta. Muy bien. Un alemán. Un alemán. Este pedito otra vez viene. Y el este de Daniela no va. Sí, desde luego. ¿Vos ya pa' ir? No. Ya ponías la pedo a la calle. ¿Más bueno ese yerno? No, no sé bueno lo vino. Probá un rutini. El rutini es camalardo. Acá mira, este es el pasillo que yo siempre cuando vengo te mando fotos, le mando a los chicos Si, siempre me acuerdo de ustedes Bueno, pero acompañemos a Candy a buscar los chocolates Están por allá, creo, por el otro lado, pero me metís mal Me metís mal, me metís mal No te metas, cabrón ¿Dónde es el lugar? Por acá, estaban los chocolates Los chocolates Acá Creo que están acá ¿Por acá están los cochos? No sé si están los chocolates No, acá hay alfajores, no los chocolates Pero los chocolates no son chocolates No, esos no son Pero ahí están los chocolates Modo avión A ver Y... Este Este es el mejor Yo te digo Cadbury de ese grande es muy bueno Este tiene que llevar ¿Cuál? Este No, izquierda Este que te pasé recién Este me pasó Súper grande Por eso Ese está bueno Muy bueno Pero después Uno característico de acá Es el bisnique ¿El bisnique cuál es ese? Ese es el que está ahí abajo ¿Balardo? No, no, es bueno ¿Y qué tiene el bisnique? ¿Cómo que tiene? Es rico Es conocido y rico Sabor a vainilla relleno con bizcocho El kinder, el kinder es bueno ¿Hay ayer en Chile? Sí Sí ¿El Koffler hay? ¿Cuál? ¿El Koffler hay? Esa es el propio No hay así Bueno, llévales uno verde ¿Qué verde? ¿Este? Sí ¿Es de menta? No, no, ¿cómo es de menta? Almendra No, por lo verde Almendra o Bility Bien Está muy bien Ya, mucho dulce para la franja O sea, no es para ella No, 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 no No, no, no Ah, no es solo para ella Te recomiendo una caja de... Muy bueno Joder, es re vendedor de supermercado ¿Y ahora? ¿Monoban se vas? ¿Monoban se vas? No ¿Está allá hay? Sí, ah, uy Sí Bueno Sí, es rico Bueno, hay algo que me estaría faltando Ah, la rúcula La rúcula tengo que... ¿Estás terminando tu compra ya rápido? Sí, no sé, no como No vas a comprar tu pan Sí, pero mi pan no lo venden acá Lo venden en el de Payne ¿Eso ya en el lugar? Sí, pero... ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Eh... No sé Sí, pero igual tengo Así que... Bueno ¿Y frutillas? No hay frutillas ¿Miel? Ya tengo miel ¿Una más? Bueno Nunca es tarde para comprar miel ¿Y tus semillas? ¿Pero mientras no quieres filmarme el avión? Bueno Pero... ¿Pero no van a formar con el avión? ¿Pensas a dar vueltas carros? ¿Se vio bien? Sí A ver, de frente De frente A ver, de frente ¡Dale! Se me viene toda la sangre a la cabeza Vale Y el ojo rojo, mire Deja la marihuana No, mentira Bueno, yo quiero una miel orgánica Ay, ¿cuál es integral? Quiero una miel orgánica ¿Cuál es orgánica? La miel de mis besos Dale, Belén Agarra una y dejate de joder Lo siento Yo quiero Néctar de los dioses Cállate Este es ser Néctar de los dioses Que fuera el semen de dioses Buen idea Pero si este también se llama Néctar de los dioses No Clave Bueno, ¿cuál vas a elegir? Ninguno ¿Por qué? Pero aleluya Es que ninguna es orgánica Yo quiero orgánica Tipo, comprarme de las orgánicas En las dietéticas Son muy ricas ¡Guau! ¡Semen de Moisés! Tira uno Bueno, ¿qué me falta? No sé, qué comprar Rúcula tengo que comprar Oh, no Con la lechuga Bueno, ¿y tú quieres llevar A las chicas de ahí De esas Oreo bañadas? Son reconocidas Sí, llevadas Pero Lleva un par más Cambio Yo te regalo Lleva un par más Gobir Te van a pedir todo ¿De dónde van a alcanzar los regalos? ¿El chocolate no encontraste? ¿El chocolate? No, son mejores las blancas El café no va que el blanco Después, esos también Que se llaman Rodesia Son muy conocidos acá Y son muy ricos Bellunis Provincias Son re caras Sí, son muy caras Oye, ustedes Oye, ustedes Esta parte Es como que Me la imagino Súper del mate Que es como que Todos se compran Esta parte Para tomar matecitos ¿Cuáles son sus favoritas? A la hora de tomar mate Yo estoy segura Que estas No, Belén Que él sí Gobir A todos les gustan las cositas Las pepitas Así No, a los viejos Les gustan las pepas No ¿En serio? A la María Becerra Les gustan Pero María Becerra Son agogidas Las Trío Las Don Satur Claro A la hora de comprar Ustedes van y cogen Las pepas Son las cositas Que tienen membrillo Adentro Las Toddy Gobir Toddy son Las Don Satur Son como bien grasosas Estas deben ser malditas Sí, esas son malditas Pero ¿Sabés cuáles son? Son buenas Estas Pero ese es alta Adictivas como el pene De Moisés A ver A ver A mí me gustan las pepitas Para drogarme Beto No, ¿Por qué siempre? ¿Por qué leí ese comentario? A ver ¿Una mermelada? No ¿Dulsa de leche no llevas? O sea, manjar No Porque no Ah ¿Mi mamá? Bueno Sí Ya Yo la hierba que tomo ¿Cuál es la que toman ustedes? Porque yo estoy tomando la Cruz de Malta Porque es como un poco más suave Pero si me quiero llevar otra ¿Cuál me recomiendan? Ay, de manzanilla Está la Mercedes Está la Unión Que es más suave Mira ¿Cuál dice? Aquí hay mate La Faló La María La hierba sativa Dale Que ahora todos son drogadictos La Mañanita Mañanita Canaria La Canaria ya tengo Sí, re caro Tarahui Muy caro Playadicto Bueno, playadicto es la que tomaba Ah, bueno Ninguno me lo nombró Sí, no Hay mates muy caros No hay ¿Cómo se llama? No, no No hay Ahí están tu té Acá está la tarahui Mira Acá es tu té Sí, es que ya tengo té Sí, lo único que necesito comprar yo en realidad es Eso ¿Y una salsa? ¿Qué salsa sabía? Ah, y mostaza 2x1 Mostaza 2x1 ¿Y un grape? Para tirarte unos buenos peos ¿Qué es eso? Aromatizante ¡No! ¡Tabasco! Me encanta el tabasco ¿Eso? ¿Tabasco? ¿Tes o no está tinta? No tengo tabasco ¿Y el tabasco? ¿Es pagante? ¿Quién sabe el tabasco? No vale mil pesos un tabasco grande Ahí hay tabasco Tabasco es la marca Hay otras marcas Salsa, ranch y gana ¿De qué es? Ideal para ensaladas y sándwiches A base de aceite de girasol, vinagre en alcohol, yemas de huevo y jugo de limón Recarga como Mostaza de estaragón La de River La de River es re amarga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé cuál es Hablan Bueno, agua ya tengo, creo Para la salsa de soja, eso, Belén Nada, así comemos sushi Bueno, pero yo creo que hay Bueno, pero yo creo que hay Bueno, ya ves Pero yo creo que hay, igual tengo un potecito mini Pero si no sirve Así tiene vasitas de sushi Oye, el gallo que estaba ya ¿Quién? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama él? ¿Fer? Ah, qué delicioso Rubio ojo clarito Se le cortiste Hace lo mismo que la Belén, pero tenía montones Se ve rico Se hizo matecitos Hizo mate, hizo... Sí, es rebueno, como Hizo el montón A Belén le regaló Le tiene un pocillo que hizo Belén Que es más grande Bueno, pero vamos a comer sushi ¿Qué es sushi grande? Sí No, sí Yo no he comido sushi No te estás perdiendo mucho El de Chile es mucho mejor ¿Espesaron a discutir de gol? ¿Hay un gol? ¿De qué están hablando? Mucha competencia Y todos son malos Ah, igual vas a algunos que son buenos Bueno, y bueno tengo que comprar muchas cositas Yo lo único que tenía que comprar en realidad eran verduras Porque rúcula tengo Pepina también Tomate cherry también 26 del 6 del 11 ¿Qué están hablando? Gabi, gol ¿Qué se fueron a la bebé? Gol Gabi, gol ¿Qué hay un gol? Hay un gol, dicen No sé de qué están hablando Creo que hay un partido Cuéntenme, ¿de quién es ese partido, amigos? Chúpeme la peja Ok Mira, un chocolate con stevia ¿Qué es esto? Esta parte es épica Porque estas son todas mis partes favoritas Estas son las partes ¿Qué es? Más Un guapafita sin sal agregada ¡Gau! Más lardo A todo esto querían ser ¿Sin sal? ¿Camigo? ¿Usted sin sal? ¿Está buscando si pie? Sin sal ¡Gau! También son huevos ¿Qué dicen? ¿El Madrid está jugando? ¿Huevos necesitas? ¿Gamigol? ¿Qué es Gamigol? Tiene dos partes Ah, ¿tenés huevos? Sí, tengo más huevos que tú ¡Bee! O tú tienes tan más en la casa ¿Eh? ¿Tenís más en la casa? Sí, ah, pasta de maní sin natural Cinco subidos ¿Esa es la que compra Chris o no? ¿Crisalba? Sí Esta tenés que comprarte cochi De esta sí me acuerdo cuando la veo Porque te van a encantar Mira Sale muy cara Pero son rellenas de Sí, buen herde Alimento de arroz Con relleno de esto Del que te gusta, ¿tí? De avellana ¿No te gusta esto? ¿Y eso lo va a ir? Eh, no sé Cualquier cosa lo pago yo Y lo llevo a mi cama Mirá, ahí hay más chocolates Para las fiestas No, yo lo que me compro son Harina de coco No sé dónde está la harina Pero miren Hay fideos Que me gustaría Ven que yo no como muchas pastas Pero Un día vamos a hacer pastas en casa Y yo me hago de estas Y cocinamos juntos ¿Les parece? Ustedes hacen fideos Y yo me hago de mis garbanzos Épico Bueno Ya fue ahora Sí, poquito Mucha porquería y mucha fruta Pero es que yo en realidad No, pero eso es lo que llevo yo de regal Pero si es clave Yo de porquería Eso es tan rico Está lleno de topardos ¿Por qué? Ah, yo también Hay Kit Kat Kit Kat ¿Qué andan hablando? Ella es la madre de Chris No ¿Aquí tenemos? Sí Bueno Seth y Nih No necesitamos nada más ¿Qué? Me aseguro a Belén Que no necesitamos más nada Y creo que no Bueno No se le quitaron a los muertos Porque necesitaba leche Lechuga Y cosas para Que necesitaba y no ¿Y la lechuga no la agarraste? Sí, aquí está Es una lechuga Ah Sí, me tengo que comprar tanto ¿Ya está bien que estemos acá? En realidad no sé Rúcula, madre Me faltaba rúcula Andá a buscarte, esperamos Yo apago ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Acá ya terminan? Ah, ya no sé ¿Estás segura? Parece que está en el problema ¿Qué parece? ¿Qué le habrá pasado en ese trasero? A ver ¿Qué es eso? ¿Sumidor final? ¿Cómo? ¿Sumidor final? ¿Qué es eso? Sí, sí Son las últimas personas Que lo van a comprar Para hacer el seguro Está así Ah, sí, sí Es para ellas ¿Y para el carpool? ¿Quién es el carpool? No ¿No? ¿No podría sacar La tarjeta de carpool ¿Qué pasa si sale nada? ¿Por qué? ¿Viene papaco? No, no sé 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 Pasa Pasa Ay, no traje El carrito Bueno Nos da bolsita Lo llevo en bolsa Sí Como quieras Igual lo podemos llevar Es la mano ¿O no? Hola, Belén ¿Querés jugar una vida De esas y que todos se vean? No tengo monedas ¿No tengo monedas? Sí, por favor Vale, vas a jugar Yo voy a financiarte Vas a jugar, ¿ok? Espérenme Sí, me duele pagar Dos lucas Dos lucas, chicos Dos lucas Y compré cuatro cosas Así es vivir solo Yo soy que me compro Puras verduras Igual Pero como no me queda Ninguna verdurería cerca Tengo que venir A los supermercados Bienvenidos a Argentina Guacho, quizás Gracias Pero tengo que guardar esto Martín ¿No me ves que en tu pupo Acu una mano Guardar cosas ¿No sostienes? Sí No puedo comer No puedo comer Porque no tengo manos Para comer Quiero comer eso Y no puedo ¿Qué me hago con esto? ¿Qué estás jodiendo? ¿Qué estás jodiendo? Tavo 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 ¡Suscríbete al canal! y 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